Muchísimas gracias. El ataque ante un público tan querido al culpo, como amigo, pues, que somos otra, uno nos gusta de amistad, de amistad, de amistad. Y el corazón se indica, el corazón se indica. Estos caballeros, unas damas, bien paradas, y a cada uno de los caballeros, nada de sus papás de México, nada de sus papás, nada de sus papás. Con el cumpleaños de Emilia María López. Gracias. Bueno, déjenos por favor seguir y, como dije, ya vienen las bolas. Bueno, listo, Gonzalo Bolina en el Tocha corrandió en el pecho y esa garganta de Zuleta, ese pulmón de oro, Piriños, este tema ustedes lo conocen, vamos a cantarlo con el maestro Poncho, ¿qué dice? Miguel Romano y yo, vamos a cantarlo con el maestro Poncho, Adiós. Miguel Romano y yo, vamos a cantarlo con el maestro Poncho. Miguel Romano y yo, vamos a cantarlo con el maestro Poncho, y yo, vamos a cantarlo con el ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.